El presidente Correa, a esta hora, por favor, vivo y directo. Una pérdida para toda Latinoamérica y con más fuerza que nunca. ¡Que viva Cuba, compañeros! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva esa patria de José Martí, el apóstol cubano! Mira si tienes... No me gusta esa canción para la ocasión, gata. Pero mira si tienes... Un Fidel que vibra en la montaña Un fusil, cinco franjas y una estrella Anota, anota para que te culturices un poco las canciones. Tantas canciones que le han hecho al gran Fidel Castro Ruz. Ya está junto al Che Guevara. Era Teo Fidel, ¿no? Pero los creyentes sabemos que está junto al Che Guevara y seguirá inspirando los procesos de liberación en nuestra América Latina. Porque hemos avanzado mucho. Esta década es la década ganada para gran parte de América Latina. La región que más creció, más disminuido pobreza, más aumentó equidad. Pero falta muchísimo por hacer y necesitamos la inspiración de hombres inmensos como Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, compañeros. Cubana, por todos los medios, Estados Unidos trató de aplastarla, ¿no? Hubo la invasión a la vía de cochinos, respaldada por la CIA. Hicieron maravilla a los cubanos, lograron derrotar a los invasores. Luego el bloqueo criminal, que dura más de medio siglo. Un bloqueo que atenta contra todo derecho internacional. Contra la Carta Interamericana de la OEA, contra todo, todo. Pero ahí nadie dice nada. Ya se ha visto avances, y eso hay que reconocerle al presidente Obama. No solo que restableció relaciones con Cuba, sino que en la última votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, en el rechazo al bloqueo por primera vez, Estados Unidos se abstuvo. Se abstuvo contra su propio bloqueo. No, en lugar de defenderlo, se abstuvo en la votación de rechazo a su bloqueo. Entonces ya se ven avances, pero avances muy tímidos. O sea, no se trata de una concesión que le hace Estados Unidos a Cuba a levantar el embargo. Se trata de una cuestión de justicia. Y también se trata de una cuestión de reparación. ¿Cuántas decenas de miles de millones le ha costado ese bloqueo a Cuba? Imagínense por un segundo, Ecuador bloqueado de Estados Unidos, que no podemos vender nada de Estados Unidos. Colombia, Chile, cualquier país, Brasil. Ninguna economía latinoamericana resistiría tres meses con un bloqueo al mercado norteamericano. Cuba, la erótica Cuba, ha resistido más de medio siglo, compañeros. Habrá que seguir denunciando tremenda injusticia, tremendo ejemplo de imperialismo al bloqueo a Cuba. Y todo eso lo pudo soportar de la mano del liderazgo de ese inmenso latinoamericano Fidel Castro. Paz en su tumba. Un abrazo a nuestra cría Cuba, un abrazo a Raúl, otro querido amigo, ¿no? Raúl, una persona... Es difícil imaginarse como guerrero, porque es tan bondadoso, tan bueno, Raúl Castro. Y un abrazo a Dalia, la esposa de Fidel, a sus hijos, y a todo el pueblo cubano, insisto. Estamos tristes, pero en paz, porque el comandante cumplió su misión, también abrió caminos, caminos que han inspirado a muchos de los que deseamos una América Latina más justa, más equitativa, más igualitaria, pero también más digna y más soberana. Y en eso Cuba es experta en darnos cátedra, en soberanía y dignidad. Y gran parte de aquello, gracias a su eterno comandante, Fidel Castro Ruz. Y también, está entonces con Che Guevara, Camilo Sinfuegos, y Hugo Chávez Frías. A Hugo Chávez también en Venezuela le dicen el comandante eterno. Y miren cómo, cómo nos da gracias a la vida, ¿no? Los privilegios que me ha dado la vida, poder ser, haber sido, no sólo conocido, amigo, amigo de estos inmensos latinoamericanos como Hugo Chávez Frías y Fidel Castro. Bueno, a seguir adelante, el mejor homenaje que le podemos dar al comandante es sin tregua, seguir luchando por esa patria nueva, por esa patria grande, por la patria que soñó José Martí, el apóstol cubano, por Latinoamérica unida, una Latinoamérica justa, equitativa, una Latinoamérica independiente, sin colonialismo, sin vasallajes, una Latinoamérica soberana, una Latinoamérica equitativa, una Latinoamérica próspera, también es importante, y en eso se ha avanzado mucho, pero con justicia y dignidad. Empezamos con este informe de labores, sábado 12 de noviembre, voy a tener que tomar dos semanas... Eran las palabras del presidente del Ecuador, Rafael Correa, quien ha estado refiriéndose en este momento, ha expresado su sentimiento en torno al deceso físico del líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz.